Candado Kitán Bachet Es de Zayek, del paquete feliz que me pasó a Basel y lo voy a abrir con un tensor de llave Allen y una ganzúa en acero y piel cortesía de Fredipik El cilindro está sucio y además el muelle que actúa sobre el rotor es bastante fuerte entonces hay que hacer una tensión elevada pero sin pasarte, porque si te pasas pues los pernos no entran naturalmente entonces bueno, me ha costado llegar a encontrar la tensión necesaria pero una vez encontrada pues el candado se porta bastante bien bueno, gracias por la tensión y no olvidéis promover el ganzuado deportivo